Sentencia a la pena de muerte. Ese es el castigo de algunos prisioneros de la cárcel estatal de San Quintín, California. Sin embargo, la condena se ha convertido en una larga espera de más de una década, ya que el Estado aún no ha decidido si continuar con el procedimiento. En la cárcel de San Quintín hay 725 prisioneros en el corredor de la muerte. En todo el estado de California hay un total de 745 detenidos en este corredor. Desde 2006 nadie ha sido ejecutado en California. Un juez federal decidió hacer una revisión de los procedimientos implantados por el Estado para el uso de la inyección letal. La mayoría de nosotros nos sentamos aquí durante años a esperar el proceso de apelación y con el tiempo esto se vuelve menos importante. Es como un pensamiento abstracto porque no es algo que sucede todos los días. Desde que llegué aquí solo se han llevado a cabo dos ejecuciones, así que no es un verdadero castigo para mucha gente. La cárcel estatal de San Quintín es la única en California en tener un corredor de la muerte de cámara de ejecución. Sin embargo, la indecisión del Estado ha llevado a que varios condenados a muerte opten por el suicidio.